Se que le gusta si quema, quiere que el hable y la entienda Llegate muy tarde con ella, para que esta man en la crema Me pone carita de buena, y le hablo me come la oreja Me dice si marcha no vuelva, para que esta man en la acera Se que le gusta si quema, quiere que te hable y la entienda Que gaste mi tarde con ella, para que esta man en la crema Me pone carita de buena, y el diablo me come la oreja Me dice si marcha no vuelva, para que esta man en la acera Me da palique, quiere pique, suba bloque, no se que, hace mas tique Pa' tu bien, es de cientos de ligue, yo tambien No pregunte ni pagle, compre un diamante pa' mi dedo y pa' tu ex Con flex de días y de noche que joder con mi ex jodía Y ahora la quiero joder con tres marías Haciendo sin pan hotel, soy Di María Me agarra el huevo pa' usted Reina, sin corona te despeinas Nos movemos por cuarenta, por lo menos como Neymar Está llamando Estoy durmiendo, he visto esos dos veces sin haber pegado el sueño Estoy pensando en ti y en oro En mi y en modo, mejor pienso en William Bolo Mejor pienso en ti y en todo, subo el fin y vuelvo al lodo Entre semana busco el oro, págame el bug al chabolo Medio kilo pa' mi solo Sé que le gusta si quema Quiere que el hombre la entienda Regate muy tarde con ella Para que atamane la crema Me pone carita de buena Y le hablo me come la oreja Me dice si marcha no vuelva Para que atma come la zeta Lo gasto lo sudo, lo cano lo fumo Lo cramo no subo si lo bajo es mudo Trabajo los flindes pa' tener recursos Ganarme dos billes y pagarme el curso Si quieres que brille, pues da mi impulso Purpurina al crimen, eso es bullshit Mis primos delinquen, yo no soy 2G No fienden el curro, fumo de piste Café hasta el culo, como dar débil El tiempo es mudo y yo muy volátil Ojos de búho y no es por la white Y parezco un chulo, tengo tres white Regulo más de lo que gusta admitir Aunque me torturo, sé que sé vivir Sin futuro oscuro, amargo y gris Pero nadie así, por eso Sé que le gusta si quema Quiere que el hable y la entienda Que el gato es muy tarde con ella Barakat va mal en la crema Me pone carita de buena Y el diablo me come la oreja Me dice si marcha no vuelva Barakat Macri me la zeta Sé que le gusta si quema Quiere que el hable y la entienda Que gaste mi tarde con ella Barakat va mal en la crema Me pone carita de buena Y el diablo me come la oreja Me dice si marcha no vuelvas Barakat Macri me la zeta Barakat Macri me la zeta Barakat Macri me la zeta Barakat Macri and Susan